Todo lo que imaginas y puedes crear, con diseño digital en educación corporativa, se hace realidad. Inscríbete hoy y beneficiate de nuestros descuentos de fin de año. Diseño digital, diseño web, diseño web avanzado, AutoCAD, 3D Studio Max, Excel Intermedio Avanzado, mantenimiento de PC y mucho más. Diplomados con validez oficial ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.